En otros temas, la comisionada mayor Vilma Rosa Gursal, directora de Relaciones Públicas de la Policía Nacional, dio a conocer el fallecimiento de un hombre en la estación policial de Matiguaz. Este fin de semana, la Policía Nacional, a través de su oficina de Relaciones Públicas, dio a conocer detalles de un hecho ocurrido en las celdas preventivas de la policía en Matiguaz, municipio de Matagalpa. El día sábado 7 de abril, a las 10 y 40 minutos de la noche, la Policía Nacional recibió denuncia de los ciudadanos Cindy Mairena Alaniz, de 24 años de edad, Juan Francisco López García, de 19 años de edad, y José Rodolfo Urbina Castilblanco, de 50 años de edad. Víctimas de los delitos de amenaza de muerte con arma de blanca, agresión física y daños realizados por Kevin Pineda Herrera, alias Pelusa, de 18 años de edad, en el Bar Acacia, barrio Linda Vista, municipio de Matiguaz, departamento de Matagalpa. Patrulla policial se hizo presente al lugar, capturando al sujeto Kevin Pineda Herrera, en estado de ebriedad y se le ocupó cuchillo. Posee antecedentes de robo con violencia, robo con fuerza y lesiones. Fue ingresado a la celda preventiva policial, donde hoy domingo, 8 de abril del año 2018, a las 5 de la mañana, se colgó con elástico de su prenda íntima de vestir al portón de la celda. Al acudir policías en su auxilio, lo encontraron en estado agonizante. Fue trasladado de inmediato al hospital de Matiguaz, donde falleció. Rudy Contreras, Multinoticias.